Hola, ¿qué tal? Muy buenas Gracias por escucharnos, gracias por estar con ustedes Y nosotros también, por supuesto, llevarles la más completa información deportiva Matías, ¿cómo les va? Buenas tardes Hola Rubel, ¿cómo te va? Un saludo para todos, también para Simón Sí, es un placer realmente lo que estás diciendo, ¿eh? Elir de vuelta con la gente que tiene la posibilidad de vernos No solamente en vivo, sino lo que lo hacen a través de nuestro canal de YouTube en Deporteando Este es un espacio que disfrutamos mucho, así que los invitamos a que lo disfruten también con nosotros Y lo hacemos con mucho amor y mucha responsabilidad Respetuosos como siempre, querido Simón, con las muy buenas tardes de la opinión de los demás Del concepto del uno, aquí hay derecho a debatir con respeto, con altura, dejando hablar al interlocutor Y también, por supuesto, estando en discrepancia, pero con altura y con la distancia y el respeto debido Con los televidentes y seguidores en redes sociales, ¿cómo le va? Rubel, ¿qué tal? Un saludo especial para usted, para todos los televidentes de Deporteando TV, de Gira Sí, la verdad, lo importante es que el televidente disfrute, que nos siga acompañando Que siga comentando, que todo eso nos ayude y que también siga dando like Y sobre todo, si tiene alguna sugerencia, si tiene algo que no le gustó, que está en desacuerdo Con respeto, lo puede dejar ahí en la caja de los comentarios Tanto en YouTube como en Facebook Y además las personas que los ven por el canal 104 de Claro Sí, si el Once Caldas estuviera peleando la clasificación Estuviera disputando un paso a la siguiente instancia Pues obviamente que estaremos acá con bombos y platillos Pero la verdad que las campañas del Deportivo Pereira y el Once Caldas Están niveladas por lo bajo Y Deportes Quindío, pues en un torneo de ascenso Trata de hacer los suyos Por ende, quiero, con la anuencia de ustedes Aprovechar este primer bloque deportivo Para lo siguiente Es que ayer se manejó una especie en el país Donde prácticamente algunos confirmaban Hasta con irresponsabilidad De que la primera C iba a ser un hecho Que se iba a reanudar en el país Y ya lo han inclusive un equipo ascendido a la B Y dando cosas por hecho Hay gente muy documentada Muy bien informada en el espectro del fútbol nacional Que ha dicho, hombre, esta es una idea muy buena Que acá, compañeros en Deporteando, aplaudimos Porque qué bueno que se reactiven estos torneos Que son el semillero del fútbol colombiano, ¿o no? Sí, Roosevelt Bueno, yo tenía, la información que yo tenía No la había confirmado ni dicho tampoco Era que iniciaba el 7 de mayo Inclusive vi ayer un equipo de la ciudad de Cartago Que tenía como director técnico Al señor Juan Carlos Díaz Reina Estaba Pacho Córdoba, Mauricio Casierra Johan Jiménez Y demás jugadores Que pasaron por el fútbol profesional Pero sí, si no se ha confirmado Desde la D-Mayor Por lo menos Para que tenga eso que propuso El gobierno nacional No se puede decir Y también Pero también hay que decir Que sería muy importante En el tema de Formación de jugadores De que siga saliendo No se queden A tan temprana edad Porque hay jugadores Que con 21 años Ya son viejos Para poder debutar En el fútbol profesional Entonces esta primera serie Yo creo que ayudaría mucho A ese tema Para que se siga Fomentando los talentos ¿Qué cosa Te lo merece Este trino, Matías? Dice Mauricio De WinSport Lo de la creación De la categoría En el fútbol colombiano Es hasta ahora Una idea Que ni siquiera es proyecto Y menos Lo del ascenso a la B Es solo idea Lo pone con mayúscula Nada más Por ahora El fútbol organizará Una C Aficionadas En ascenso y descenso Pero lo importante Es arrancar ¿No, Matías? Sí, Rubel A mí me parece Que es una necesidad Es algo imperioso Que se cree Una primera C Yo había leído El trino De Mauricio Y más allá De si todavía Yo creo Que tiene que haber Ascensos y descensos ¿Sí? Eso ayuda A la competitividad Y a mejorar El nivel Tanto De la B Como de la C Y por ende Yo creo que también El de la A Indirectamente También ayuda Pero por lo menos Si todavía Eso no se puede No sé Establecer Si todavía Faltan Ultimar Algunos detalles Y todo Yo creo que Sí es bueno Que la C Por lo menos Empiece a competir Que se cree Una división En la cual Empiece a generar Más competencia Más amplitud En lo que es el fútbol Más masa De futbolistas Haciéndolo Más juveniles Con oportunidades Y no tantos Futbolistas Perdiéndose Yo Que empiecen Si van a empezar Y todavía No pudieron Establecer Cómo hacerlo De los ascensos Y descensos Está bien En la parte Más purista Yo te digo Que a mí me encantaría Que la C funcione Y que tenga ascensos A la B Y descensos Creo que es fundamental Y le agrega muchísimo A la competitividad Cuando vos jugás Un torneo Que no No te ofrece Ese ir y vuelta Perjudica tanto A la B Como a la C Pero ganan mucho Esas dos categorías Y se entrelazan Claro Se cae en la cómoda Trampa De la rutina Simón Por eso Lo que acaba de decir Matías No hay una pretensión De algo No hay unos trofeos No hay unos títulos No hay un ascenso De categoría Eso estimula Porque inclusive Simón Ayer En sus preocupaciones De la Federación Coordinadora de Fútbol Esbozaba algo Que es cierto Hombre Estos torneos Hay que apoyarlos Y respaldarlos Y soy un convencido Que si la plata En la política Se destinara mejor Y no se la robara Y la plata En el fútbol La invirtieran En la rama femenina En las fuerzas básicas En las categorías Sub-20 Sub-17 La categoría prejuvenil Juvenil Y en primera sede Tendríamos un fútbol Distinto ¿No Simón? Sí claro Sí es que Hay muchos talentos Como decíamos Roosevelt Que se pierden Porque son muy viejos A los 20 años Entonces Cuando cumple 21 Ya no tienen cupo Para seguir compitiendo Yo me acuerdo mucho Un caso De Cortuloa Que quedó campeón De la Copa Libertadores Categoría Sub-20 Y tuvo que despachar A 13 jugadores Que habían sido Campeones de América En su categoría Porque no tenía Dónde ponerlos Y no iban a ser Tenidos en cuenta En el plantel profesional Entonces Si se crea una primera sede Digamos Tienen un margen más Para poder seguir Compitiendo Y desarrollándose Futbolísticamente Y además También Puede quitar Un poquito Aunque puede Que lo que pase Hoy en la B Llegue a pasar En la C Claro que el tema Económico No va a ser el mismo Pero Que esos equipos Que se acomodan Abajo Que no tienen Intereses de nada Como Orso Marzo Como Boca Juniors de Cali Como Atlético Empiecen a trabajar Un poquito mejor Y porque no A desarrollar Más talentos Y a ponerle Un poquito más De empeño A la cosa Porque Porque la B Es un campeonato En el que compiten 14 Y en realidad Se animan 10 Entonces Hay 4 Que están Para regalar puntos Y pierde Y pierde tema Y pierde cierto interés El tema de la B Y en la C Como ya lo veníamos Hablando Por ejemplo Jugadores que toman Malas decisiones Como Joan Jiménez Y demás Pueden tener Una segunda oportunidad Desarrollándose En este tipo De torneos Y para ir a la primera Pausa Matías Se lo cito a ustedes Compañeros y televidentes Con un hecho concreto El Once Caldas Quedó campeón De la categoría Primera C En el año 2002 Su técnico Era Ricardo El Chicho Pérez Y le cito nombres Que ustedes sí conocen Mauricio Garnica Sierra Luis Alberto Núñez Alexis Enrique Charales Dairo Mauricio Moreno Galindo Y otros jugadores más Entonces Es un trampolino ¿No Matías? No, claro No tengo ninguna duda Estaba pensando En un caso No sé por qué Se me vino a la mente Pero por ahí Ayuda a describir un poquito El de Agustín Palavecino Que hoy está en River Play Como titular Lo está haciendo bien Él No pudo O le costó En el principio De su carrera Para poder estar En un equipo Más grande Pero fue a Platense Entonces estaba en Platense Platense en algún momento Estaba en la B metropolitana Que es la primera C En Argentina Después subió Al Nacional B Y después subió Ahora a la primera A Pero en algún momento Estuvo en la primera B Metropolitana Bueno, en Argentina Hay muchas categorías No es que me quiero comparar Pero digo Quiero dar un ejemplo De alguien que conocemos bien Y que pasó por el fútbol colombiano Que quizás no salió De River independiente O sea, le costó Pero se conoció El fútbol por Platense Un equipo tradicional De la A de Argentina Pero que en algún momento Estuvo en la tercera división ¿Sí? Le fue mal Fue subiendo ahora Y ahora lo conocemos en primera Palavecino fue visto por alguien Y se lo trajo acá a Colombia Le fue bien Y de repente Llegó a River Play ¿Qué hubiera pasado Si no existía esa posibilidad? Por ahí era un talento Que se perdía ¿Sí? Muchachos hubiera estado en Colombia Porque por ahí alguien decía No, no hay donde ponerlo No hay categoría No hay, bueno No sé, no Pero sin embargo Él tenía un talento Que gracias a Dios A que se pudo explotar Quizás un poquito más tarde De lo que uno pensaba Y hoy le toca estar en River Y Iván Ramiro Córdoba Sale un deportivo de Antioquia Ya ese equipo desapareció De una categoría primera C Tema que seguiremos abordando En otros espacios Porque en de gira En la siguiente sección Hablaremos ya del partido De esta noche Y de las novedades Del Deportivo Pereira Y Deportes Quindío Ya regresamos Con tu aporte Haremos más Construiremos nuevos accesos diales Para mejorar la movilidad Más escenarios Y escuelas deportivas Para nuestros niños y jóvenes Ofreceremos una educación de calidad Y más servicios de salud Para todos los pereiranos Aprovecha y paga tus impuestos Con un 10% de descuento Hasta el 31 de mayo Y un 5% adicional En el impuesto pererial Si pagaste antes del 30 de junio En la vigencia 2020 Para Industria y Comercio Debes estar al día Hasta el 31 de diciembre de 2020 Infórmate en tributario.pereira.gov.co En Estados Unidos Ya se encuentran disponibles Nuestros productos Maracaná Empresa Pereirana Gracias al apoyo De la Cámara de Comercio de Pereira Exporté Y ahora el mundo Es mi nuevo cliente Hoy Mi marca se hizo internacional Y eso me hace Más empresario que nunca Hola Mi nombre es David Lemus Jugador de Encecaldas Le quiero decir a todos los maliseñitos Que están tomando La mejor agua del mundo Así que le invito A que paguen sus facturas Porque están pagando Por un muy buen producto Somos docentes Investigadores Innovadores Vinculados a la sociedad Y economía del conocimiento En todos sus campos Creando y participando En redes Y otras formas de interacción Estamos dispuestos A formarte Para que tus ideas Claras y estructuradas Dialoguen con una amplia comunidad Nacional e internacional Universidad Tecnológica de Pereira Un mundo de inagotables experiencias Bioservicios Servicios que dan vida A sus ambientes Celebra sus 20 años De trayectoria Brindando servicios De aseo institucional Doméstico Mantenimiento Y zonas verdes Bioservicios 20 años dando vida A sus ambientes Calle 65A Número 23B122 Teléfono 887-5120 A Inca Seguridad Y protección limitada Protegemos bien Estamos presentes 24 horas 7 días a la semana Todo el año Donde se nos solicite Generando confianza Gracias a la cual Nuestros clientes disfrutan Tranquilidad Y seguridad El mundo necesita Cada vez más protección Con A Inca Seguridad Y protección limitada Todo el mundo Está bien protegido Siempre Con tu aporte Haremos más Construiremos nuevos Accesos viales Para mejorar la movilidad Más escenarios Y escuelas deportivas Para nuestros niños Y jóvenes Ofreceremos una educación De calidad Y más servicios de salud Para todos los pereiranos Aprovecha y paga Tus impuestos Con un 10% de descuento Hasta el 31 de mayo Y un 5% adicional En el impuesto peredial Si pagaste Antes del 30 de junio En la vigencia 2020 Para industria y comercio Debes estar al día Hasta el 31 de diciembre De 2020 Infórmate en Tributario.pereira.gob.co El cannabis medicinal Ha sido para mí Una excelente alternativa Para un problema crónico Que no había logrado Solucionar Somos Serenia La primera clínica De cuidado integrado Con cannabis medicinal Estamos listos Para cambiar vidas Llama gratis Desde tu celular Al numeral 963 Vigilado Super Salud Soy el profesor Eduardo Lara Técnico del Once Caldas Quiero invitar A todos los manizaleños A tomar el agua De manizales Es el mejor agua Del país Disfrutémosla Y es calidad de vida Compañeros No sé si será La psicosis De lo del partido Del día domingo Del Pereira De tanto jugador Que salió De la nómina De águilas Por COVID-19 Pero anoche Se regó un chimento En redes sociales Sin ningún sustento Luis Arturo Henao Dicen que En redes sociales En su programa De televisión Dijo que El Once Caldas Tenía 14 infectados Por COVID-19 Falso Es mentira No es realidad Y para eso Afortunadamente No es un sabueso Y averiguas Y eso A las 10 y media De la noche Nos escribieron Ya tenemos Estamos prácticamente Desconectados De todo Pero muy temprano Hicimos la gestión Aparte de que El propio presidente El Once Caldas Nos informó De que no era verdad También inclusive Envió un comunicado El equipo Algo después Y en el canal De El Once Caldas Ponen unas voces Y unos audios Y a nadie Le dicen que están ahí O sea Si es obligación De uno buscarlos Pero por lo menos Algún link O algo Y resulta que Eduardo Lara Ayer Sobre el mediodía Había dicho Que el equipo Están afectados Por COVID-19 David Lemus Que no va a estar En el partido De hoy Antepatriotas Y Antonio Romero Que hay jugadores Con leves síntomas Como David Valencia Como Duván Viáfara Como Sebastián Hernández O Talvaro Tampoco puede estar Por situación De una contractura muscular Entonces Me parece que también Eso demanda Esta situación Un manejo responsable De nosotros Como medios Porque es que En esta zozobra Y psicosis Andamos compañeros Si Rubel Pero yo tenía entendido Que otro Que tenía COVID Era Sebastián Hernández Y Lazo No el volante Sino el central No El problema El problema De Sebastián Hernández Fue primero que todo Él tuvo Un cuadro gripal Pero esta no sale En ningún medio Ni la baja El Once Caldas A confirmar El jugador El partido pasado Del Once Caldas Frente a Jaguares Podía actuar Pero como le quedaban Tres partidos Ahora le quedan Dos al equipo Para evitar que Un riesgo de su lesión Como ya está veterano Si se le renueva El contrato Porque se lesiona El equipo se vería Perjudicado Pero igual No lo iban a tener En cuenta Y hay jugadores Con un leve cuadro gripal Que por prevención El Departamento Médico Decide apartarlos Pero es decir De estas novedades Son seis entonces Le cito los nombres Antonio Romero David Lemus Dubán Biafara El jugador es David Valanta Sebastián Hernández Seis ausencias Seis ausencias del equipo Porque Edwin Lazo Viajó Porque Johnny Lazo Presentas un leve golpe Porque inclusive Lo dice Eduardo Lara En una 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 Puntos Se la tiene Que pelear A Medellín También en la Última fecha Hoy en Secaldas Muchachos Está por abajo Del Deportivo Pereira En la tabla De posiciones De la De la Liga Por ejemplo Algo que no nos Imaginábamos Quizás Rubén Nos imaginábamos Cuando empezaba el año Que no iba a pelear El campeonato Pero decíamos Bueno Y ver si se puede Asomar entre los ocho O tener una Algo más Más decoroso De veinte puntos O para arriba Pero hoy el once Tiene una cosecha De puntos muy pobre Muy pobre Es una lástima Yo creo que hoy Si tiene Yo si pienso Que tiene una obligación Por un amor propio Por sumar puntos Para lo que es el futuro Por la historia Un poco del once caldas De pelear Los tres puntos De tratar de ganar Compatriotas Y de ser juez Contra Medellín Pero también salir a ganar Sería bueno Para terminar Un poquito más decoroso El torneo ¿Cómo la ves Simón? Si no mire Los equipos Del fútbol colombiano Se van a tener Que acostumbrar A que van a tener Altas bajas Sobre todo En los momentos En los que La enfermedad Este Digamos como lo llaman Los expertos En los picos altos En este momento Se está enfrentando Una situación De saludidad complicada Y eso no es ajeno Al fútbol Entonces Yo lo que creo Que había que hacer Era tener Digamos jugadores De reserva Como los tiene El once caldas Que hizo muy bien Esa gestión A diferencia De otros equipos Del fútbol colombiano Pero Pero el once caldas Tiene que ir A intentar ganar A todos Tampoco se enfrenta A uno de los mejores Equipos del país Se enfrenta A un equipo Creo yo Que está a su nivel A su nivel competitivo Y tiene que ir A intentar ganar Porque La verdad Es que la campaña Del once caldas Es paupérrima Es de pena Y tienen que Intentar Terminarlo De manera decorosa Tanto hoy Contra Patriotas Como La próxima fecha Contra Medellín Sí El partido Será hoy A las 8 de la noche El once caldas Podría utilizar En su nómina principal En la puerta Gerardo Ortiz Los laterales David Murillo Seguramente Pedro Baloyes Estará como Hombre allí En la zona De lateral izquierdo No lleva más En el caso De los titulares Eventuales Joy Ber González Y Ebi Valanta Como zagueros centrales En la mitad Si es fijo Porque tampoco Lleva más Sebastián Guzmán Y Robert Mejía Más arriba Marcelino Carreazo Con Adrián Estacio Y dos delanteros Que sí va a utilizar Mender García Y Fabio Urbano El equipo Digamos que No tendrá A su principal delantero Que es David Lemus Y tampoco tendrá Antonio Romero Se resquebrará Jaramu El equipo Se va a ver Afectado mucho En la zona ofensiva Sin Romero Y sin Lemus Matías Simón Bueno puede ser Puede ser Pues Gol no Gol no le va a faltar Porque los muchachos La verdad No la meten Pero si Lemus Es un jugador Desequilibrante Y Romero Es un jugador Con mucho temperamento Por lo menos Que aprovechar Que aprovechar Las poquitas Que tenga Además Tengamos en cuenta Que tampoco va a estar Otálvar O tampoco va a estar Hernández Entonces en generación Puede que pierda Un poquito El once caldas Pero en definición Yo creo que va a ser Lo mismo Van a tener incluso Que estar un poquito Más acertados Aprovechando Las que le queden Oswell Si Matías Si no Una cosa Chiquita Si estoy de acuerdo Ahí con algo Que dice Simón Que realmente Por ahí Por ahí está Mender Que puede ser La carta De meterla Pero el tema Es Con estas ausencias Por ahí Como le llega Como le llega La pelota A Mender O a esos delanteros Como va a ser El once caldas Si pierde generación De juego También con Harrison Que no está Y que medio Que se había acostumbrado Por lo que dijiste No juega Alejandro García Aparentemente Entonces yo creo Que también Es ver Como el once Arrima el balón También al área Y la esperanza De ello está Primero que todo Tiene unos laterales Muy modestos Que salen muy pobremente Al ataque Porque David Murillo Por ende Salió de cuadro Atlético Junior Porque su rendimiento Ha sido aceptable Como marcador Como lateral Tiene poca salida Pedro Baloy Es un jugador Que es una incógnita El técnico A veces Saca por un costado A Joyver González Para que actúe Como extremo Con algo de salida Pero regala mucho La espalda Horriblemente La espalda Entonces En el mapa De calor del partido Puede tener Dos volantes internos Que son Robert Mejía Y Sebastián Guzmán Que están fijos Tira por un costado Marcelino Carreazo Para hacer Dos volantes internos Y dos externos Y una doble línea De cuatro Por el sector izquierdo Estacio Que es muy Muy zurdo Por el sector Derecho Carreazo Que es muy Muy discontinuo En su fútbol Veo a Fabio Burbano Como metido Entre los volantes Más que como punta a punta Y a Mender Dejándolo arriba Porque es que Decía algo clave Matías Uno no se gana Con tener arriba Dos escaparates A dos tipos Arriba De manera de pivot A que les llegue La pelota Uno como falso nueve Y otro que entra Y salga Si no hay quien Les lleve la pelota Simón Si claro Y era lo que Lo que decíamos Al principio Que pierde Los elaboradores Los creadores De fútbol Que son Otálvaro Y Hernández No van a estar Ninguno de los dos Que era la alternativa Y ahora yo creo Que tendrá que apostar A la velocidad Que pueda tener Carreazo La velocidad Que pueda tener Burbano La potencia Que pueda tener Mender Porque generación No veo hombres Con características De creación de juego De elaboración de juego En lo que lleva Al once caldas No sé que piensan Para ir a la pausa Siguiente de Patriotas Es que Patriotas Vendió un espejismo En partidos interesantes Jugó bien Ganó algunos compromisos Pero también se cayó Matías Simón Patriotas Yo lo tengo Como un equipo irregular Realmente Difícil De 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 entender Qué es lo que va a hacer Dentro de la cancha A mí Me parecía Que había empezado Muy mal El campeonato Después tuvo Llegó acá A jugar con el Pereira Por ejemplo Rubel Y ahí Después Un calendario muy difícil Del Pereira Venía Patriotas Y parecía que era Que Pereira iba a salir Porque llegaba Patriotas Que llegaba último Acá Al estadio Hernán Ramírez Villegas Bueno Ganó Y ahí A partir de ahí Construyó algunos puntitos Después se volvió a caer Este Y ahora Y ahora vuelve O da la sensación De que vuelve Como a Pues porque le ganó Ganó algún que otro partidito A Bucaramanga A Águilas Doradas En las últimas fechas Pero de repente Le ganó en Vigado Perdió con Pasto Yo lo tengo Como muy regular Realmente Creo que es un equipo Irregular Discreto Con Quizás un arma Arriba Como es el ex Deportivo Cali Arrieta Con Ávila Número 10 Que también juega Pero lo demás Es un equipo Bastante discreto Barrios Barrios El extremo Por derecha Que también es Es punzante Sí Vamos a la siguiente pausa Para hablar de novedades Del Deporte Esquien Dío Y del Deportivo Pereira Acá en Deporteando TV Con tu aporte Haremos más Construiremos nuevos accesos Viales Para mejorar la movilidad Más escenarios Y escuelas deportivas Para nuestros niños Y jóvenes Ofreceremos una educación De calidad Y más servicios de salud Para todos los pereiranos Aprovecha y paga Tus impuestos Con un 10% de descuento Hasta el 31 de mayo Y un 5% adicional En el impuesto peredial Si pagaste antes Del 30 de junio En la vigencia 2020 Para Industria y Comercio Debes estar al día Hasta el 31 de diciembre De 2020 Infórmate en Tributario.pereira.gov.co Gobierno de la ciudad Pereira capital del eje En Estados Unidos En Estados Unidos Ya se encuentran disponibles Nuestros productos Maracaná Empresa pereirana Gracias al apoyo De la Cámara de Comercio De Pereira Exporté Y ahora el mundo Es mi nuevo cliente Hoy Mi marca se hizo internacional Y eso me hace Más empresario Que nunca Somos docentes Investigadores Innovadores Vinculados a la sociedad Y economía del conocimiento En todos sus campos Creando y participando En redes Y otras formas De interacción Estamos dispuestos A formarte Para que tus ideas Claras y estructuradas Dialogen con una amplia comunidad Nacional e internacional Universidad Tecnológica de Pereira Un mundo De inagotables experiencias El cannabis medicinal Ha sido para mi Una excelente alternativa Para un problema crónico Que no había logrado Solucionar Somos Serenia La primera clínica De cuidado integrado Con cannabis medicinal Estamos listos Para cambiar vidas Llama gratis Desde tu celular Al numeral 963 Vigilado Super Salud Notas de esquina El libro de Raúl Quijano Posada De venta en la carrera séptima 2641 O pídalo Al 317 762 3923 Notas de esquina El libro El uniforme bailaba Al ritmo de sus gambetas Y unos cuadros 41 Cubrían sus pies Número 38 Mientras pedazos de periódico Llenaban la diferencia En el Mall San Pablo Vía Pereira Armenia Kilómetro 5 Está Master Café Deportes y bebidas Para pasar los mejores momentos Disfrutando de los eventos Deportivos del mundo En pantalla gigante Y con la mejor atención Y música en vivo En Estados Unidos Ya se encuentran disponibles Nuestros productos Maracaná Empresa Pereirana Gracias al apoyo De la Cámara de Comercio De Pereira Exporté Y ahora el mundo Es mi nuevo cliente Hoy Mi marca se hizo internacional Y eso me hace Más empresario que nunca Bioservicios Servicios que dan vida A sus ambientes Celebra sus 20 años De trayectoria Brindando servicios De aseo institucional Doméstico Mantenimiento Y zonas verdes Bioservicios 20 años dando vida A sus ambientes Calle 65A Número 23B122 Teléfono 887-5120 Hola soy Gerardo Ortiz Portero de Lonce Caldas Y quiero felicitar A toda la ciudadanía De Manizales Porque toma La mejor agua del mundo Agua de Manizales Lo invito A que paguemos Todas nuestras facturas Porque lo bueno se paga Bueno compañeros A la expectativa Al arranque De los cuadrangulares Del torneo de ascenso Aún no sale la parrilla Será el próximo fin de semana Por ahora dice Abril 17 Esperaremos durante Durante la semana Entonces Cómo será el arranque Para el deporte Esquendío En la siguiente fase Que hay por los lados Del Deportivo Pereira ¿Cómo está el grande Matecaña Compañeros? Bueno yo te voy a decir Que el Pereira Ayer descansó Que hoy Entrenó Los que tuvieron minutos Con Envigado Lo hicieron Más liviano Los otros Lo hicieron de manera Obviamente Normal Franco Arizala Entrenó fuerte Hoy Normal La semana pasada Había entrenado Diferenciado Es decir Que si no pasa nada De pronto Podría Ser considerado O estar disponible Sin ritmo futbolístico Pero si Para el partido Del próximo fin de semana Frente al Deportivo Pasto Mañana Se toman pruebas PCR En todo El equipo ¿Sí? En todo el equipo Yo no puedo dar nombres Porque no lo sé Pero sé que Algunos de los que Vieron positivos Tienen síntomas Los que tienen síntomas Corren el riesgo De de pronto Perderse El partido Del fin de semana Repito No tengo los nombres Lamentablemente No estoy hablando Solo de los jugadores Estoy hablando Que hay 10 positivos Algunos son los técnicos Entonces Los que tienen síntomas Repito Tienen quizás Más riesgo De perderse El partido El fin de semana Los que no tienen síntomas Y están pasando Estos días Sin síntomas Sí van a poder Estar disponibles Para enfrentar El partido Con Deportivo Pasto Wilfrido de la Rosa Es un jugador Que tiene cuadro De COVID Y también se había lesionado Lo que a mí me dicen Es que si se le pasa El cuadro de COVID Wilfrido de la Rosa Físicamente Sí podría estar En el último compromiso Frente al Deportivo Pasto Esas las que yo sé A esta hora Hoy martes Mi estimado Roosevelt ¿Algo para aportar? No, yo creo que La información De Matías Está muy clara Yo no sé Si Si el cuerpo técnico Alcanza a estar Para Para la última fecha Ojalá que sí Que alcance a estar Para este fin de semana Pero no Yo creo que Se sabía Que esto Con el tema De COVID Iba a pasar Pero bueno Ojalá El Pereira Le pueda ganar Al Pasto Y si no Que Chico no gane Y Pereira Si Chico no gana Pereira está salvado Por lo menos Mire que van dos días Y el señor Pimentel Estuvo muy preocupado Por lo que pasaba En la jornada Anterior Aprovechando ese papayazo Del protagonismo El señor Salazar Y no No se ha pronunciado Esperemos entonces Que durante la semana Se conozcan los árbitros De ambos partidos Del partido De Boyacá Chico Y del partido ¿Quién la tiene más dura De los dos? Chico Pereira En ese último compromiso Quiero decirte Que Pimentel Estuvo bastante grosero En el Twitter Eso no se hace Eso habla De la clase De gente Que es el señor Lamento mucho Él Yo creo que Podría expresarse Por ahí como lo hace Salazar Y uno estar de acuerdo No Pero en las maneras Que se expresa Pimentel Creo que Debería Deberíamos limpiar Eso del fútbol ¿Sí? Por lo menos Él Podría ser un poquito Más centrado En sus protestas Y en dar su opinión Porque nosotros No queremos Que Pimentel No dé su opinión Pero no puede Digamos que fue Bastante grosero Como se dice acá No A mí me pareció Total y absolutamente Fuera de lugar Algunas palabras De las que usó Ojo Con Chico Tiene un partido Dificilísimo Roosevelt Si América pierde Medellín pierde Y Jaguares Gana Jaguares Se mete como octavo Es decir que Jaguares Llega al partido Con Boyacá Chico Con opciones Reales Reales De poder clasificar A los ocho Jaguares le va a jugar Me imagino Para entrar a disputar La competencia De los ocho ¿O no? Entonces a mí me parece Que Jaguares llega Un poquito mejor Que Pasto Me parece a mí Pasto hablan De algunas divisiones Internas Se fue el técnico ¿Sí? Y Acaba de perder El acceso a la Copa Sudamericana Pasto medio Que se cayó Aunque tiene un partido Un jueves Que lo puede levantar Porque si lo gana También tendría Una mínima chance De poder O una chance De ingresar a los ocho Entonces El partido El jueves Del Pasto Va a ser fundamental Pero no son buenas Las noticias Que llegan De la ciudad De allí De Nariño Digamos Entonces Pereira todavía No sabe Si tiene Un equipo Con posibilidad De clasificar O un equipo Eliminado Chico tiene hoy Un equipo Que viene De ganar Bien Y que tiene chances De clasificarse A los ocho Para pelear la liga Otro plus Simón Es que Pereira Entrando a la cancha Está clasificado Mantiene la categoría Sí, claro Sí, esa es una ventaja Que tiene Que tiene Pereira Que con el empate Mejor dicho Con que no gane Chico El Pereira puede perder Puede empatar O puede ganar Entonces Con que no gane Chico El Pereira Está salvado Y Jaguar Necesita ganar Y esperar Dos resultados Que se le den Para poder Clasificar El tema De Pasto En este momento Pasto tiene 22 puntos Juega el jueves Contra Bucaramanga En Bucaramanga Si gana Haría 25 El noveno Y el octavo Tiene 26 Que es Medellín noveno Y América Octavo Tiene 26 puntos De Jaguar Tiene 24 Que en este momento Es décimo En ese ejercicio Matemático Si el Pasto Le gana Bucaramanga Creo que tiene Muchas probabilidades Y ahí se complicaría Un poquito más La cosa Pero ojo Simón Que si Boyacá Chico empata Pero Pereira pierde Se va al descenso El Pereira No, por eso le digo Que el Chico Si el Chico No gana Ojo Que si empata El que no puede perder Es Deportivo Pereira O sea Pereira Tiene más opciones Y Pereira Sin perder Por cualquier resultado Siempre y cuando No gane Boyacá Chico Mantiene la categoría Pero hay que vender Ese mensaje Más directo Sobre las posibilidades Que hay Sí, por eso le decía Si Chico Si Chico no gana El Pereira Puede perder O sea Si Chico pierde El Pereira Puede perder Pero si Chico Llega a ganar O a empatar El mismo resultado Le tocará Al Deportivo Pereira Para poder mantenerse Exactamente Un fuerte abrazo También a toda la gente Que nos ve Simón Porque después hablaremos Que estos señores Tan cansaditos Que mantienen Tan estresados Deportivo Pereira Y Once Caldas Se van tres meses De vacaciones Dos Porque seguramente Arancana Pretemporado Un mes antes Pero tres Porque volverán El 19 de julio Qué horror Nivelados por lo bajo A todos Feliz tarde Muchas gracias Que estén bien Chao